Desde el grupo de articulación en género y educación superior, venimos trabajando hace aproximadamente tres años con el horizonte de poder visibilizar en la Universidad Nacional de San Juan el abordaje de diversas temáticas de género. Ha sido un desafío interesante porque principalmente el desafío es poder desentrañar aquellos factores que están ligados a una matriz patriarcal dentro y fuera de la universidad. Los distintos estudios están abocados al tratamiento del género de manera transversal. Cuando decimos la transversalidad del género, estamos apuntando a una matriz que atraviese tanto programas, planes de estudio, prácticas curriculares, contenidos teóricos, actitudinales, como también los distintos estamentos que conforman la comunidad universitaria. La transversalidad del género también supone principalmente un desafío importante para la universidad en tanto institución. reconocemos que la universidad ha dado significativos pasos en el reconocimiento de la importancia de este tratamiento de temas al interior de la institución. El desafío y las acciones para adelante, las acciones a seguir, tiene que ver con la implementación de políticas educativas que reconozcan al interior del aula la importancia del abordaje en estas temáticas, ya sea a nivel de programas, planes de estudios, y como también en las prácticas curriculares.